Bueno, mi nombre es Alejandro Vásquez Chávez, he hecho el Bootcamp Full Start Developer Web 11. He llegado al GitCoding porque en la empresa anterior que trabajaba he hecho un sistema con las tecnologías del Bootcamp Web y me interesaba profundizar más en cuanto a todas estas tecnologías. Entonces, pedí a la empresa que me facilitara pasar el Bootcamp y la empresa me ha facilitado el Bootcamp y gracias a ello lo he podido pasar satisfactoriamente. Bueno, pues ha sido una experiencia única, porque ha sido un Bootcamp 100% online, donde los profesores, los mentores han estado a la altura que yo esperaba en cuanto a conocimiento y experiencia, han estado dispuestos a contestar las preguntas y dudas que han surgido a lo largo de cada uno de los módulos y pues esto me ha permitido pulsar el Bootcamp, pues reafirmar y todo el conocimiento relacionado con todas las tecnologías del Bootcamp para un mejor crecimiento y posicionamiento en el mercado laboral de IT. Bueno, desde que ha iniciado el Bootcamp ha cambiado que he sido capaz de resolver con mayor sortura todo lo relacionado a los errores en los sistemas, en las tecnologías con las cuales he trabajado en el Bootcamp y bueno, que he podido seguir creciendo profesionalmente en el mundo de IT.